Cuba Información La despiadada guerra comunicacional contra el gobierno de Nicolás Maduro trata de imponer el mensaje de la supuesta injerencia de Cuba en Venezuela. En la última semana, medios venezolanos están difundiendo la noticia de que, desde Cuba, se estarían enviando armas para la represión de manifestaciones, una de ellas, el llamado gas verde o DM, un gas vomitivo sumamente peligroso. Varios diarios aseguran, incluso, que militares cubanos marchan hacia Venezuela para ahogar las protestas en un baño de sangre, y mencionan que las avispas negras, unas supuestas unidades de élite antimotines procedentes de La Habana, estarían en el origen de la mayoría de las muertes ocurridas. Por supuesto, ni la menor prueba, ni una sola fotografía, video o dato comprobable. Son las increíbles paradojas de lo que llaman libertad de prensa. El país donde jamás se ha visto a un policía reprimiendo una protesta, es quien envía, nos dicen, unidades antimotines. El país que ha salvado decenas de miles de vidas en Venezuela, mediante sus miles de médicos, es el culpable, nos dicen, de la muerte de personas. Pueden seguir con su basura informativa. Eso sí, si un golpe de Estado o una intervención llegara a ocurrir en Venezuela, puede que las cosas cambien. Porque la solidaridad de millones de personas en el mundo, también la de Cuba, adoptaría otras formas y métodos. Que no se equivoquen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!